Ana Laura Martínez Escobar, Justino Joaquín Espidio Camarillo, Dania Guerrero López, José Blas Manuel Ramos Hernández, Patricia Montaño Flores, Augusta Valentina Díaz de Ribeiro, Enrique Guevara Montiel, ¿Puede repetir, regidor? Sí, claro, en sentido positivo, como suele ocurrir, lo interpretaré, los del Carmen Rosillo Martínez, Luz del Carmen Rosillo, gracias, a favor y te deseo lo mejor a ti y a Puebla, gracias, Jacobo Ordaz Moren, a favor, Carolina Morales García, a favor y su ordeniza, gracias, Silvia Tanuso Sorio, Gracias, regidor, Gonzalo Castillo Pérez A favor y mucha suerte Gracias, vecino Presidenta, pues, aunque parezca mentira, este voto salió por unanimidad, me siento feliz por esto, muchas gracias Gracias, gracias ¡Gracias!